Nos encontramos en el barrio Pompeya y acá sobre calle Adel Valle se está realizando un importante control y un operativo por parte de la cooperativa eléctrica, donde nos informan que aparentemente estarían efectuando algunos cortes de las conexiones y vamos a tratar de hablar con la gente responsable o a cargo si nos puede dar alguna palabra. Caballero, disculpe, ¿cómo le va? No puede emitir declaraciones, pero confirme si se trata de un operativo de cortes. Control de rutina, una ruta y controlamos y vemos si hay alguna... Una auditoría de línea, pero en el caso de detectar una irregularidad, alguna persona que está enganchada. Se labra un acta de verificación. ¿Y se procede al corte ahí? Se saca la irregularidad. Claro, claro. Pero se hace el corte. Se hace, sí. ¿Han detectado muchas irregularidades, señor? Hay... Lamentablemente sí. Sí, bastante. Hay gente que está conectada ilegalmente al servicio eléctrico de Concordia. Exactamente, sí, sí. En forma irregular. Pero por otra parte hay gente... Claro. ¿Y tienen órdenes de desconexión de aquellas personas que no han pagado el servicio, señor? No, no viene de este departamento, no viene por este departamento. Está en la parte del departamento de... Pero esto básicamente es evitar el robo de energía. Sí. Es ahí donde pasa el operativo. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, nos ha confirmado. Y tiene algún número, algo que nos pueda decir. Por ejemplo, en una cuadra, ¿cuántos cortes o cuántas situaciones irregulares hay? Es relativo. ¿Es relativo? Es relativo, sí. Cuadra que están limpias y cuadra que hay algo. Pero tal vez en una cuadra al menos cuatro o cinco situaciones irregulares se encuentran. Y depende de la zona también. También de la zona. Hay zonas que hay más y cosas nuevas. Claro. Y uno deduce que serán las zonas más alejadas del centro de la ciudad y las zonas más de mayor vulnerabilidad social, ¿no es cierto? Y en la ciudad también hay, dentro de la ciudad también hay. En el centro también. Sí, sí. Uno ve una casa que no condice que pueda tener una conexión irregular, ¿no? Y sí, a veces sí. Sí. Se lleva la sorpresa. La crisis llega a todos lados también. Y también la cuestión moral de llevarse energía que no corresponde porque no se paga el servicio. Exactamente, sí, sí. Vemos que la policía trabaja con ustedes, hay algún tipo de resistencia, se han encontrado con casos que la gente se pone violenta. A veces sí, se pone violenta, sí. No me digas. Tienen que actuar ellos. Pero bueno, nada más para cuidar la seguridad. Y aparte se da otra situación en Concordia que usted corta, detecta la irregularidad, los intima, pero se vuelven a enganchar. Lamentablemente sí. Es todo en industria, un comercio, porque hay gente que ofrece el servicio de la reconexión clandestina, ¿no? No tenemos puntualmente, sí, pero sí se sabe que aparecen ese tipo de... Claro que sí. De personas. Señor, ha sido muy amable de darnos todas estas precisiones. ¿Cómo es su nombre, caballero? No podría decir. No me puede decir, pero ha sido... Pero pertenece a la cooperativa, ¿no, señor? Sí, 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 responsable del departamento. Responsable de todo el operativo. Nos está confirmando, le agradecemos por haber hablado con Telecinco, que efectivamente están realizando un operativo ante el hurto de electricidad, el hurto domiciliario, y también están procediendo a los cortes en este sector de calle Aristóbulo del Valle, zona de barrio Parque Ferré, donde vemos un importante despliegue de las unidades de la cooperativa eléctrica, acompañados por la policía de la Jefatura Departamental, cubriendo, custodiando, mientras efectúan este servicio de auditoría de línea, donde proceden a efectuar los cortes de las conexiones ilegales.